JCI es una organización de jóvenes de 18 a 40 años que lo que se ocupa es de la formación de estos jóvenes para que aprendan herramientas de liderazgo para impactar en su comunidad. Y lo que hacemos es identificar necesidades en esa comunidad y gestionar proyectos uniendo a los tres sectores para poder generar soluciones sostenibles. Y en el transcurso de este proceso los jóvenes van adquiriendo un montón de herramientas blandas que les colaboran en su formación para que después puedan ser agentes de cambio en el área que quieran hacer, sea la política, sea la economía, en el área universitaria, etc. Este año en JCI Rosario estuvimos trabajando a lo largo de tres áreas importantes. Una es el desarrollo comunitario en nuestro programa comunitario Vinicius en Empalme Graneros. También estuvimos trabajando y estamos trabajando en Impacto Emprendedor, que es nuestro proyecto de emprendedurismo que lo vamos a tener el día 23 y 30 de noviembre. Donde trabajamos con emprendedores en la temática de sustentabilidad este año. Tuvimos el programa Aprendiendo a Debatir, donde enseñamos debate y oratoria en colegios secundarios a chicos de quinto año para que aprendan herramientas para desempeñarse en el día de mañana cuando salgan a vincularse con los actores sociales. Y el programa TOIPE Santa Fe 2019, que es por el que estamos acá y por el que estamos armando toda esta ceremonia hermosa. El TOIPE es un programa que lo que busca es reconocer la labor de jóvenes sobresalientes de la provincia de Santa Fe. Este año es la decimoctava edición que se realiza este programa acá en Santa Fe. Y bueno, lo que buscamos además de este reconocimiento de estos jóvenes es también incentivar a la sociedad y a los jóvenes a que se animen a dar ese paso que por ahí tanto cuesta para decir, bueno, sigo con lo mío, voy a lograrlo con compromiso y esfuerzo, todo se puede lograr. El programa JCI TOIPE es un programa internacional de la organización que tiene su, como digo, su instancia internacional de premiación que se va retroalimentando con instancias nacionales y con instancias locales o provinciales. En el caso de la provincia de Santa Fe se viene haciendo desde hace varios años que después de ahí salen 10 jóvenes sobresalientes que van a entrar en competencia para ser jóvenes sobresalientes a nivel nacional. Y de los jóvenes sobresalientes de Argentina los postulamos a escala internacional y de los últimos años hemos tenido la fortuna de haber tenido preseleccionados entre los 20 prefinalistas para que puedan entrar en esa carrera y ser reconocidos como jóvenes sobresalientes del mundo. El jurado lo que hace es recibe todas las postulaciones y tres jurados tienen que dar un puntaje a los postulados. De esa forma se hace una sumatoria del puntaje total que obtuvo cada uno y salen los 10 jóvenes sobresalientes. Nosotros tratamos, es más que nada, por ahí, estas noticias de estos jóvenes que por ahí salen en los medios pero quedan un poquito relegadas y que no han sido reconocidas en la sociedad. Lo que buscamos es juntar toda esa información, contactarlos a los jóvenes y este programa les da la oportunidad de ser reconocidos en la sociedad, ante autoridades y seguramente les abre muchísimas puertas para seguir adelante. Estos jóvenes hacen cosas y trabajan en su labor diaria de una manera excepcional y merecen ser reconocidos y ser visibilizados ante la sociedad y ante por ahí los pormenores que vamos pasando como sociedad. Entonces es importante rescatar que hay personas y jóvenes que están haciendo cosas por el entorno donde se desempeñan diariamente y eso impacta muy bien y positivamente en nuestra sociedad. Esa es la esencia del programa y estamos muy contentos de poder brindarlo un año más. Es un programa que te brinda emoción y te hace decir qué bárbaro cómo la gente trabaja, cómo se esmera, qué perseverancia que tiene y la verdad que son un ejemplo de vida.